...seguimos con las precipitaciones, no es que estén siendo grandes aguaceros... ...pero uvita uvita, se comió un pavo una miña, dice un antiguo refrán... ...porque decimos, cualquier agua que caiga es buena y más en esta etapa... ...en el que hay muchas, muchas alergias... ...a pesar de que es cierto, que están teniendo una incidencia mínima... ...con respecto a otros años, por aquello del confinamiento... ...lo cierto es que a veces el polen sí que se cuela por el interior de los edificios... ...eso lógicamente sin contar la gente que por aquello de los servicios básicos... ...sí que tiene que ir a trabajar y como decimos, pues todo lo que llueva... ...en esta época del año viene bien para bajar ese polen al suelo... ...aparte, aparte que en nuestra zona el mejor día es el que llueve... ...como decimos, sigue, sigue lloviendo porque... ...como ven ustedes en esta secuencia de fotos que como siempre nos ofrece la Agencia Estatal de Meteorología... ...seguimos prácticamente en todo el centro de la acción... ...como ven ustedes, es cierto que esta madrugada... ...hemos tenido menos nubosidad, menos precipitaciones... ...que en otros momentos, pero... ...como tenemos el centro ahí, como ven ustedes prácticamente a la altura de Oporto... ...vemos como pasa uno... ...y ahí tenemos esa zona de bajas presiones... ...por cierto, hay que estar ya pendientes... ...vamos a seguir con esta inestabilidad en las próximas horas... ...pero tenemos que estar pendientes de estas zonas de bajas presiones... ...que están acercándose a la península ibérica... ...en una latitud muy interesante... ...una latitud que es casi casi más típica del invierno... ...le hemos dicho muchas veces... ...que el gran problema que hemos tenido este invierno... ...por el que no ha habido precipitaciones importantes... ...es porque las borrascas, en vez de entrar... ...en esta latitud, entraban por aquí... ...con lo cual, si afectaban a la península ibérica... ...era de manera realmente muy tangencial... ...como ven, las borrascas van a entrar bastante más al sur... ...de lo que lo hacían hace unas semanas... ...y aquí sí que van a ir afectando... ...como ven ustedes, a la península ibérica. Para el jueves, pues les podemos pronunciar casi con toda seguridad... ...que durante la primera mitad del día va a llover... ...a partir de la tarde se van a abrir grandes claros... ...como ven ustedes... ...y, y, viernes de dolores... ...y primera mitad del sábado... ...la cosa va a estar tranquila... ...por lo que se refiere a precipitaciones... ...a partir del sábado vuelven de nuevo las precipitaciones... ...y vuelven con fuerza... ...como ven ustedes, un 75%, un 80%, un 85%... ...hasta el martes... ...tenemos por lo menos un mínimo de 60% de precipitaciones. ...podría llover, desde luego aquí... ...pues ahora mismo casi que nos atreveríamos a decir que sí, por una razón... ...con este porcentaje, hace unos meses... ...hace, bueno, unas semanas... ...le diríamos que estaba muy difícil que cayera... ...¿por qué ahora sí? ...porque ya estamos en un tiempo de lo que se denomina... ...que llaman los antiguos... ...tiempo metido en aguas... ...hemos dicho muchas veces que la primera lluvia es muy dura... ...de caer siempre en nuestra zona... ...le cuesta mucho trabajo... ...con mucha nubosidad... ...con muchas posibilidades de precipitación... ...y con todo eso no llueve... ...pues bien, en el momento en el que el ambiente está húmedo... ...es mucho más fácil que llueva... ...hay más posibilidades de que llueva... ...digamos que el agua llama al agua de alguna manera... ...con lo cual, muy posiblemente, como decimos... ...viernes y sábado... ...estaremos con tiempo... ...escamparán... ...mientras que a partir del sábado por la tarde... ...como mínimo hasta el martes, miércoles... ...podríamos tener precipitaciones... ...por lo que respecta a la temperatura... ...puede bajar un poquitín... ...pero se va a notar... ...porque lo que sí vamos a notar va a ser esta subida... ...importante de las máximas... ...a partir... ...del domingo... ...derramo... ...lo que decimos... ...para mañana es el tiempo que vamos a tener... ...nuboso o cubierto con precipitaciones... ...que pueden ir localmente acompañadas de tormentas... ...e incluso de granizo fino... ...en la primera mitad del día... ...conforme pase la tarde al atardecer... ...se abrirán grandes claros... ...se abrirán grandes claros... ...y como decimos... ...el tiempo se tranquilizará bastante... ...hasta el sábado... ...por la tarde... ...la temperatura va a variar muy poco... ...y el viento será de componente... ...sobre todo oeste... ...por mi parte nada más... ...si le apetece y no tiene nada mejor que hacer... ...nos vemos mañana a la misma hora... ...hasta ese momento... ...cuídense... ...sean felices... ...quédense en casa... ...y no me ser el fin. ¡Gracias!